Hola que tal colegas, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a seguir con el hilo del video anterior para utilizar una fórmula para retornar los valores únicos pero de manera ordenada de una lista de valores numéricos, ojo, una lista de valores numéricos entonces vamos a utilizar el mismo concepto que utilizamos en el video anterior para extraer una muestra de cada uno de los elementos dentro de esta lista de valores en donde vamos a utilizar a la función frecuencia, la cual tiene como objetivo agrupar cada uno de esos elementos numéricos en una sola posición colocando valores de cero donde encuentre valores duplicados dentro de todo el rango de valores en ese rango de celdas si nosotros en el primer argumento llamado datos, en este caso, vamos a pasar esto por acá si nosotros en el primer argumento llamado datos pasamos toda la lista de valores y posteriormente en el argumento grupos o segundo argumento de la función frecuencia, volvemos y los pasamos fíjese detenidamente que lo que devolvemos es una matriz de valores que acumula cada uno de esos elementos en la primera posición que lo encuentra colocando valores de cero en este caso, donde se encuentren registros duplicados o valores duplicados de ese mismo valor dentro del rango de celdas ahora bien, si nosotros en este caso volvemos a utilizar a la prueba lógica de la función sí y evaluamos cada uno de esos valores y detectamos cuáles valores son mayores a cero pues fíjese que devolvemos una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero identifica un valor mayor a cero es decir, un valor mayor o igual a uno y un falso obviamente identifica un valor de cero si nosotros en este caso utilizamos de manera directa el argumento valor sí verdadero de la función sí para pasar en este caso todo el rango de valores y no una lista numerada como hicimos en el video anterior y posteriormente en el valor sí falso de la función sí generamos un error mediante el uso de la función not lo que hacemos es devolver una matriz con cada uno de esos elementos únicos o una muestra de cada uno de esos elementos únicos dentro de esta lista de valores que podemos extraer fácilmente mediante el uso de la función agregar ordenando de menor a mayor con el uso de la función k.ésimo.menor en donde en el segundo argumento vamos a omitir todos los valores de error pasando en el tercer argumento toda la matriz de valores que retorna la función sí en donde en el argumento k último argumento de la función agregar que tiene que ver con el argumento de la función k.ésimo.menor devolvemos mediante el uso de la función filas un valor incremental mediante un rango dinámico que evaluemos desde esta misma celda es decir d3 en donde la vamos a fijar con f4 y vamos a arrancar desde esa misma celda de manera tal que al incrementar esta referencia que se encuentra de manera relativa devuelva cada uno de los elementos de índice incremental que extraerán cada uno de los valores con la función agregar de manera ordenada según los vaya encontrando dentro del rango de valores si evaluamos esto simplemente con control intro no es necesario obviamente evaluarlo con control shift intro porque no es una fórmula matricial porque la función k.ésimo.menor de manera explícita evalúa matrizes de valores entonces nosotros podemos arrastrar la fórmula en las celdas contiguas y devolver cada uno de esos valores de manera ordenada según los vaya encontrando dentro de la lista de valores para omitir estos valores de error de número simplemente vamos a utilizar a la función si.error en donde evaluamos toda la expresión y si contiene un error de valor devolvemos un vacío mediante un par de comillas dobles volvemos a evaluar con control intro y si arrastramos la fórmula en las celdas contiguas pues fíjese que los errores desaparecen dejando únicamente una lista de valores únicos o una muestra de valores de este rango de valores de manera ordenada mediante el uso de la función k.esimo.menor que utilizamos desde la función agregar para eliminar todos los valores de error que corresponden a valores de cero que contienen elementos duplicados fíjese de momento que el último elemento es 2863 si yo lo busco dentro de esta lista de valores por ejemplo este o este y coloco el valor de 1 pues el primer elemento será el valor de 1 dentro de toda la lista de valores no importando la posición donde se encuentre pues bien mis amigos espero que este tutorial pueda hacerles de mucha utilidad en su trabajo con excel y bien les voy a lanzar otra pregunta para que puedan analizar la siguiente fórmula que vamos a ver en el siguiente tutorial que pasa si en este caso no tenemos valores numéricos dentro de todo este rango de celdas sino por el contrario tenemos elementos que correspondan a cadenas de texto como por ejemplo nombres como hacemos para implementar una fórmula que nos permita detectar todos los valores únicos o una muestra de manera única de cada uno de esos elementos alfanuméricos o cadenas de texto que representan nombres dentro de todo este rango de extracción que fórmula plantearías tú para desarrollar el siguiente ejercicio por favor déjamelo en la caja de comentarios de este video en el canal que yo estaré muy atento para corregirte la fórmula o para evaluarla o para darte luces de si está bien o está mal la fórmula que implementes dentro de esta hoja de cálculo mis amigos ya no les quito más tiempo mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial tutorial